¿Qué más, bro? ¿Cómo le fue ayer con las cuchas? Uy, ¿qué hicieron ayer? ¿Ayer celebraron el Día de la Madre o no lo hicieron? Ayer pasé el tiempo con mi familia, muy chimba, huevón, la pasé muy sabroso Parse, ustedes siempre tienen que acordar que uno no fuera nadie, huevón, sin la familia, ¿sabes? Sin la mamá, sin la cucha, independientemente de todo lo que suceda, huevón Ayer alegué duro con mi mamá, huevón Porque llegué a la casa de mi mamá y mi mamá diciendo, ¿y es qué? Yo te apoyé desde el principio Y yo, ay, me vas a ir a hablar, yo te apoyé desde el principio Cucho, yo tenía una mega y media, huevón Una mega y media, y con eso me tocó ahogar Cubecraft, con eso jugaba Minecraft yo Y el día que yo le dije a mi mamá Mamá, pongamos diez meguitas desde internet para yo poder subir videos más rápido ¿Qué? ¿Tú eres tonto? Ay, obviamente yo no haré eso, pedazo de idiota Uy, es que no se me olvida, huevón Cuando yo le dije a mi mamá que me pusiera diez megas de internet porque el internet era lento Uy, cucho, me metió la propia insulta ¿Usted qué bobo, marica o qué? Es que no me volvía como... ¿Usted qué bobo? ¿Usted no ve que nosotros estamos comiendo mal? ¿Qué, prefieres, interreo comer? Yo no, mamá, pero pues... Yo simplemente le estaba diciendo que lo necesitaba Cucho, ayer alegué duro porque pues mi mamá apoyó mucho pero también muchas cosas Muchachos, hoy... Hoy me levanté temprano Hoy estuve en una grabación de un videoclip El videoclip salgo yo como el manager del Cloy Es como una miniserie, no salgo mucho pero es algo bacano Después de eso, huevón Marica, es que es algo tan loco, parce Vean, por favor escuchen esta historia atentamente, huevón Porque esto deja una moraleja tan hermosa, cucho Yo ya les conté la historia del barco y cuando el barco... Bueno, la vuelvo a contar, huevón Voy a volver a contar una historia que he contado muchas veces, huevón Pero es que es una historia que ha pasado muchas veces, bro Mucha gente dice que Dios, si no existe, si está o no existe, no te ayuda Uy, parce, yo me voy a volver cristiano, huevón Parce, a mí me da mucha pereza hablar de Dios porque... No es por nada, yo soy creyente de Dios Pero cuando llega un marica a hablame de Dios Me da mucha pereza, parce No sé, me da rabia Pero es que esto es como algo que quiero contar Porque es que ya me ha pasado varias veces Sí, esto es momento JH Era una persona normal Esto es una historia que no sé si es basada en la vida real Pero de pronto está escrita en unos jeroglíficos de hace 2500 años antes de Cristo La vuelta Era una persona que estaba en un bote El bote se hundió Y la persona, las personas del bote, se fueron Estaban alejándose ¿Sí o qué? Porque el bote se estaba hundiendo Entonces pasaban rescatistas Y empezaban a rescatar a todas las personas que estaban montadas en el bote Y solo había una señora que no se quería bajar del bote Entonces los recastistas pasaban y le decían ¡Señora! ¡Móntate al bote, hija de puta! ¡Tienes que salvarte! Y la señora decía ¡No, no me voy a montar! ¡Dios me salvará! Y después pasaba otra persona en otro bote Y le decía ¡Ey, cucha! ¿Se va a salvar o no? ¡Que no, tonto! ¡Dios me salvará! Y la tercera persona pasó en el bote y dijo Bueno, este es el último bote ¿Se monta o no se monta? Y la vieja decía ¡No, me voy a montar! ¡No lo haré porque Dios me va a salvar! Entonces la vieja cogió y murió ahogada Y cuando llegó al cielo Le dijo ¡Dios, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dice Tú eres la persona más idiota que he conocido en toda mi vida Te mandé tres ángeles a que te salvara Y ninguno aceptaste ¡Uy! Buena moraleja ¿Sí o qué? No sé por qué contesto Pero bueno, a lo que voy Yo siempre he sentido, weón Que la vida te manda como un ángel ¡Parse! Yo soy un ángel, weón Se los juro Yo soy un ángel, cucho O sea, ustedes no crean Pero yo soy un ángel, weón Se los juro, en serio Yo digo que yo soy persona Mitad persona, mitad ángel, weón De buena, de buena Pero bueno, no vamos a hablar de eso Yo me considero un ángel Bueno, miren Hace tres días Muy loco, weón Hace tres días yo me estaba tomando unas fotos Para mi Instagram Las que yo me tomé Cuando yo me tomé esas fotos Llegaron dos seguidores Habían recién salido de trabajar, weón Trabajan en construcción Recién había salido de trabajar los dos seguidores Y estaba cayendo un aguacero Ni helicueputa Y los maricas cogieron Se bajaron de la moto Y fueron y me pidieron una foto Me dijeron Ey, perro, qué chimba Conocelo Tin, tin, tin Yo reagradecido, weón Porque marico, una persona Después de una jornada laboral bien larga Que se tome el tiempo De bajarse en un aguacero A tomarse una foto con uno Es chimba Parce, hoy bajando de donde Chloe De la grabación de Chloe Yo bajo en mi carro muy rápido O sea, yo siempre hago más rápido Entonces Char Char tiene una CBR 120, weón Eso es de 0 a 100 en dos semanas Entonces el marica Siempre intenta como seguime el paso Hoy se accidentó Hoy Char se accidentó Creo que de pronto debe tener la mano quebrada Tendones sueltos Está raspado Le duele todo Pero gracias a Dios no pasó jamás ¿Qué pasa? Que yo bajando, weón Cuando yo iba bajando A mí se me hacía raro Porque yo no iba tan rápido Yo le dije, weón, a Juan Es que estaba al lado mío Yo le dije, weón, es marica Char, qué hombre ¿Será que me mató ese huevón? No lo veo por ningún lado Yo ya estaba yendo más lento Parce, un minuto después Coge y me llama y me dice Ey, weón, me accidenté Uy, parce A mí se me fue todo, weón Se lo juro Se me fue todo, parce Porque Pero yo no sé Por qué yo le tengo tanto miedo A las motos, weón Yo siento que Marica, las motos son muy peligrosas, weón A lo bien Son demasiado peligrosas Ahí mismo subimos Ese marica es tan salado Que se asienta al lado de un Kai La moto quedó vuelta a mierda El marica se asienta al lado de un Kai Y obviamente él no tiene licencia, weón Yo dije, chao Le quitaron la moto, weón Entonces yo subí de una Porque yo dije Bueno, a ver El que tiene la funda Tiene la funda Yo dije, sí, weón, puta Policía no se lleva esa moto, weón Le doy a Guinaldo Adelantó a toda la familia Yo subí, weón Yo ya tenía plata en efectivo Yo sabía que retiraba los millones Y ponga como quiera, hijo de puta Que hoy les voy a comprar policía Para los policías que estén viendo esto La buena Marica, es que literalmente Tuve la casualidad De que nos tocó un policía La retrochimba El marica cogió y nos dijo Ey, marica, ¿sabes qué? Si no tenés licencia No pasa nada Pero vayasen con cuidado Que ahí abajo los puede coger el tránsito Tampoco llame la ambulancia Que ellos le van a pedir licencia Parce, re bien Pero, weón, también era muy Bueno, es que era obvio Weón, era un policía cucho Que literalmente Acaba jornada laboral Y se iba a jugar una partida De Leaf of Legend Con todos sus amigos del Minecraft Parce, porque era como medio extraño Yo no sé si de pronto Sea seguidor, weón El marica era que es que No tienes licencia No pasa nada Así se reía Y era como que Te caíste Pero no pasó nada más, ¿no? Y yo, ey, parce Este marica, weón ¿O qué? Y era así, weón Era como todo estallado, weón Ey, mucho cuidado abajo Hay tránsito Era así, parce La propia wea Te parecía, weón Un documental de Cartoon Network Pero era el mejor, weón Era el mejor Era el mejor policía Que he encontrado en toda mi vida Se le está pegando la risa, weón A lo que voy Ya viene la moraleja Char se cayó Y cuando Char se cayó Los dos seguidores Que me habían pedido foto Hace tres días Iban justo detrás de él En una moto Sin saber que era Char, obviamente Y fueron los que ayudaron a Char Cuando Char se explotó, weón Contra de poste Imagínense O sea, fueron Estaban ahí Y no solo eso El marica, weón Es que marica es muy hijueputa Porque los parceros Yo les dije Ey, weón Yo no tengo licencia de moto Char tampoco Y no podíamos manejar la moto Mucho más porque esa moto No tenía farolas de nada Y el marica dijo No, ¿sabes qué? Yo les llevo la moto El marica se arriesgó, weón A llevarnos la moto Esa moto vuelta a mierda La moto en la que él iba Dejó al amigo que la manejara Y el amigo sin licencia también O sea, el marica Demasiado, weón Parce, vean porque yo digo Que no es casualidad Vean que todavía no termina la historia Después de eso Íbamos bajando, obviamente Weón, sin exagerar Vimos por ahí 200 200 policías Y por ahí 200 tránsitos Y era tan loco, weón Yo creo que ayudaba mucho Porque ellos iban detrás del carro Entonces los policías Siempre miraban el carro O sea, miraban como que el carro Y no miraban las motos Entonces no los paraban Entonces yo cada vez que había un tránsito Aceleraba el carro Weón, para que los policías Quebren cuello, weón Y no miren la moto Porque esa moto no tenía ni farolas Parce, íbamos pero así Weón, la vuelta es esta Yo ahorita subí Y me puse a pensar algo, weón Ahí es donde yo digo marica Porque las cosas pasan Char se dio a lo bien Se dio duro, weón O sea, voló El marica se dio durísimo El marica a lo bien se dio duro Y vean como es dirónica la vida Hace justo también 3 días Esto no es hablando mierda Yo estaba en un centro comercial Y de la nada, weón Me dio por comprarle un casco a Char O sea, de la nada Yo le compré un casco, weón Porque sentí que tenía que comprarle un casco, weón Y él tenía su casco Pero su casco no era tan bueno Parce, eso fue de la nada Se los juro Fue como algo que me surgió en el momento Y lo tras de eso Yo le compré un casco Que fue un casco de motocross Y ese casco le cubrió la cabeza toda Y parce, yo digo, weón De buena que No es por nada, marica Pero es que Pero es que yo soy un ángel, weón No le estaba diciendo Yo soy un ángel Weescoldramus ¿Me pueden decir por favor De ahora en adelante? De buena, si alguien quiere que lo recelo Y lo toco Yo puedo tocar frente Yo soy tocador de frente Weón, yo creo que hay energías, weón Se los juro que hay energías, bro Hay energías compactas Weón, yo siento que lo soy, bro Lo siento Entonces yo llegué a la conclusión, weón Que Char me debe toda la vida Y llegué a la conclusión Que Char debería todos los días Durante cinco meses Subir a lavar Y tenderme la ropa You're doing And listen Chau, chau, chau Chau, chau Chau